Por varios cientos de años, nuestra sociedad ha estado separada en dos facciones opuestas. Ahora en Marron, nuestra nueva colonia, se hará aún más difícil arreglar nuestras diferencias. Fui asignado como capitán a cargo de la seguridad de Puerto Huepere, la última línea de defensa contra los enemigos de este planeta. Mi contraparte de la fraternidad es el Dr. Patro Simbere. Conocemos las antimañas de la unión. Nosotros somos los que debemos defender el puerto. Recuerda que si no fuese por mí, hoy no estaríamos aquí, y la tragedia del acuario nos hubiera llevado con ella. Ingreso de ente desconocido N-4 por el oeste. Comunidad 7. Capitán Fulgur, los sistemas indican que los escudos no están recibiendo energía. ¿Qué? ¡Trincheras con cadáveres Pleilagen! Desertores, Capitán. ¿Qué clase de orden es esta? ¿Quién ordenó esta atrocidad? El comandante designado de las fuerzas de seguridad, Dr. Patros Simbere, Capitán. Es el momento de saber si está hecho para esto, Forgur. Necesitamos que haga una investigación a Simbere. Comandante, el día del ataque a Bopere, los escudos no tuvieron una mal función. Alguien los apagó. Llegaré al fondo de esto. Al norte de la selva roja, abandonado está lo que busca. Bienvenido, comandante. El general lo espera. Creo que quien nos está llevando a una situación, como usted dice, es usted mismo y sus ideas separatistas. Si quiere culpables, Capitán, están en sus filas, en la unión. Nuestros enemigos en mar son dos pueblos distintos y la unión lo sabe. Nosotros, no somos niños. Somos Kernak. El almirante Kernak está dispuesto a llevar una comisión nuestra ante la jerarquía de su pueblo, para arreglar las cosas. Nueve es Kernak acercándose por el frente. Capitán Puro, ¡has sido engañado! Esto es solo el comienzo. Lo que nos espera en nuestra galaxia, Hilo. Capitán Puro, ¡hilo!